Me gané la beca Stenguomen de la Universidad de Valladolid, en España. Primero que nada, quería agradecerte por tu tiempo y tu disposición en contribuir un poco con nosotros. Y cuéntame, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿Qué te caganaste? Y vamos conversando un poco sobre esto, ¿ya? Ok, bueno, mi nombre es Michelle Amador, yo soy de Honduras, y me gané la beca Stenguomen de la Universidad de Valladolid, en España. Perfecto, de Honduras. Ok, y cuéntame, en este caso, ¿en qué momento o cuándo nació esas ganas de irte al extranjero? ¿Cómo nació eso de me voy al extranjero? Cuéntame un poco esa parte ahí. Pues, la verdad, desde que yo era una estudiante universitaria, yo siempre asistía a la feria de becas que hacía mi universidad, porque siempre tuve como esa meta. Pero a medida que iba avanzando, pues, me fui desaccionando un poco. Yo pensé que, tal vez porque no era la mejor alumna de mi clase, yo nunca iba a poder ganarme una beca. Entonces, lo dejé como en pausa, empecé a trabajar, y ya después, en el periodo de la pandemia, más o menos, yo empecé a ver las publicaciones de las becas, empecé a ver en redes sociales, páginas como la tuya, de la comunidad de intercambio, de los resultados de los alumnos. Entonces, me di cuenta de que sí, había que intentarlo, al menos. Si no lo conseguía, al menos lo intenté. Había que intentarlo antes de irte a la beca. Había que intentarlo. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy ingeniera industrial. Perfecto, ingeniera industrial. Entonces, tú ya tenías esas ganas de estudiar en el extranjero. Tú ya sabías, tú ya tenías esa intención. Y no tenías esa intención. ¿Tú ya sabías que existían becas? ¿Sabías que era posible? ¿O aún era como que no sabías cómo hacerlo? Sí sabía que se podía, pero al menos uno cuando es estudiante tiene la noción de que la beca solo es para el promedio más alto. O una persona que es bilingüe o hable muchos idiomas. Entonces, yo tenía la duda. Yo asistía a las ferias de becas y veía los requisitos y por lo general te decían, necesitas tanto promedio o hablar tal idioma o etcétera. Pero ya poco a poco, a medida que yo fui leyendo las convocatorias, me fijé que es lo mismo que ustedes dicen en las clases, que no necesariamente te piden una calificación para aplicar. Excelente. Entonces, tú primero tenías esa creencia, básicamente, y no era posible ganar una beca con esas notas que tú comentas. Y cuéntame, que dentro de ese proceso tú dijiste, perfecto, yo quiero ir al extranjero, ya comencé a buscar. ¿Cómo apareció la comunidad de intercambio? ¿Cómo apareció Omar en medio de este proceso? En medio del 2021 me parece que dijiste, pero cuéntame un poco más cómo apareció. Pues, yo seguía una página de becas de mi país y entonces ellos vi que siguen a la comunidad de intercambio. Me aparecieron como publicaciones relacionadas y entonces empecé a ver sus videos, empecé a ver las publicaciones de sus becarios o los videos que hacía semanal, entonces me interesó. Y pues ahí me decí. Excelente. ¿Y eso fue en qué tiempo, más o menos? Eso fue a finales del 2021. Yo conocí tu página más o menos como por septiembre o octubre y en ese periodo que los estuve conociendo, recuerdo que el 30 de diciembre dije, no, me voy a anotar, me decidí y ese día fue que me inscribí en la mentoría. Ya vamos a entender un poco más sobre ello. Perfecto. Cuéntame, entonces, de ahí tú nos conociste, de ahí tú entraste a la mentoría y vamos a hablar un poco sobre eso. Pero de ahí, ¿cómo fue tu proceso de aplicación? ¿Cómo, en qué momento tú perdiste el miedo? ¿Y en qué momento comenzaste a buscar las becas y a aplicar esas becas? ¿Y a cuántas becas te aplicaste? Cuéntame cómo fue ese proceso. Ok. Yo empecé a prepararme en serio en el 2021, más o menos como por enero o febrero del 2021. Yo empecé a ver cuáles eran las convocatorias de becas que abrían, a leer más o menos qué programas existían. Ya después empecé a investigar, a ver, por ejemplo, las resoluciones que publicaban las universidades de los becarios, por qué requisitos les pedían. Y, pues, ahí me decí. Ahí fue donde yo me decí. Y, pues, apliqué a muchas becas. Apliqué a Fundación Carolina, a la beca de AECID, Valladolid, la Universidad de Navarra, Huelva, etc. Muchas, muchas becas. Entonces, tú ya decidiste colocar a muchas becas. ¿Y de dónde salió esa intención de postular a varias becas? Pues, yo quería una beca en específico, pero a medida que veía los videos de ustedes, pues, decían eso, ¿verdad? Que no hay que quedarse con una, sino que hay que como que expandir nuestras opciones. Si yo me hubiera quedado con una, entonces no hubiera conseguido nada, porque de muchas de esas me rechazaron. Pero igual eso es como una forma de aprendizaje, ¿verdad? Porque con la primera que apliqué, no sé, tenía miedo de los documentos, no sabía cómo subirlo, pero con las otras me fijé que el proceso era como bien parecido, ¿verdad? Ya cuando aplica uno a una, pues, las demás se te hacen más fácil, porque tienen como una estructura bien similar. Exacto. Y de ahí tú caíste y encontraste la beca de la Universidad de Valladolid. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntame. Postulaste a la universidad, primero a la universidad, luego a la beca. Cuéntame un poquito sobre eso. Pues, yo apliqué a la Universidad de Valladolid, que ellos tienen dos programas para los latinoamericanos. Entonces, tienen el que yo fui seleccionada, que es Stengomen, que es para carreras de ciencia, tecnología, matemáticas enfocadas a mujeres. Y tienen otro programa que se llama Asia Iberoamérica, que ese, pues, no hay una limitación de los programas que uno puede estudiar, sino que es abierto para todos los campos. Y ahí, pues, es para hombres y mujeres. Yo apliqué a los dos, que es básicamente los mismos documentos. Los mismos documentos solo se dirigen a comisiones selectoras diferentes. Y, pues, en los dos, yo resulté seleccionada. En Valladolid quedé como titular y en el otro programa de Iberoamérica quedé como suplente, creo que en tercer lugar. Ya. Y así fue el proceso. Excelente. Entonces, ¿y ahí dentro de los documentos más comunes te acuerdas que te pidieron? ¿Qué es lo que enviaste? Sí. Sí, el básico para España, la nota media equivalente, tu certificado de calificaciones. En este te piden dos cartas de recomendación. Puede ser de un profesor, una persona que trabaje, tu jefe, por ejemplo. Y una carta de motivación, que ese es lo básico, eso es lo que más me ayudó del programa de la mentoría, porque yo no tenía ni idea de cómo se hacía. Creo que iba a cometer un montón de errores si me hubiera ido sin conocerlos ustedes. Excelente. Y tu título, tu título, tu pasaporte, esa información. Y cuéntame, cuando tú postulaste a esa biblia, al preparar los documentos, al trabajar con todo eso, la nota media equivalente, carta de recomendación, carta de motivación. Al momento de enviar los documentos, ¿cómo te sentías? ¿Sentías que era posible? ¿Sentías que no era posible? ¿Iba con más fe, con menos fe? ¿Cómo enviaste esa postulación? ¿Pensabas que lo fue? Pues, la verdad es que sí me sentía confiada, porque sentí que me había preparado. Yo sentí que había estudiado bien el programa, había estudiado bien la beca, revisé como cuáles eran las competencias que buscaba la universidad, y intenté como ajustar la experiencia que yo he tenido a lo que ellos andaban buscando, explicar eso en mi CV, decirme carta de motivación, ¿qué es lo que yo quería lograr si ganaba esa beca? Entonces, yo tenía fe de que se podían. O sea, tú sentías que más o menos parecía que iba a ser. Y de ahí, finalmente llegaron los resultados, y cuéntame, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Dónde estabas? ¿Qué es lo que estabas? Cuéntame un poco sobre eso. Pues, sí, sufrí bastante, porque recuerdo que estos resultados tenían que publicarlos el 30 de mayo en la página del Banco Santander, entonces yo estaba así, revisándolo, 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 pero no publicaban nada, entonces yo estaba como nerviosa, porque se me hace extraño de que no hubiera noticia. Entonces, después revisé en la página de la universidad, y era que habían tenido como problemas técnicos, entonces me vieron la publicación a una semana después, entonces como yo había estado tan nerviosa el día que se tenía que publicar, pues ya me había relajado. Y recuerdo que en la madrugada me cayó un correo, como a las 4 de la mañana, y vi que me habían acercado, pero como estaba entre dormida y despierta, no había reaccionado, o sea, que ya fue ahí, y entonces estaba emocionada. Entre sueños, y de levantarse, y viste que sería. Sí, que eso era verdad, no me lo imaginé. ¿Y qué es lo que hiciste? ¿Te contaste a tus papis, a todos mis amigos, a mis amigos? Sí, bueno, yo pertenezco a un grupo de investigación de mi universidad, entonces a los profesores que me ayudaron con la carta, les di la noticia, y pues me felicitaron, ellos sí creían más en mí de lo que yo pensaba, ¿verdad? Yo dudaba de mí, pero ellos sí confiaban, y a mi familia también, que está muy feliz. Excelente, ¿no? Y cuéntame un poquito aquí sobre tu perfil, tú comentas de que no eras una chica con excelentes notas, pero ahora acabaste de comentar tú que perteneces a un grupo de investigación, entonces tú tienes, cuéntame un poco, ¿cómo equilibraste tu perfil? Tal vez las personas son tan buenas, pero tú buscaste, tienes experiencia, actividades de extranjera, inglés, cuéntame un poco sobre eso. Bueno, sí, yo cuando era una estudiante universitaria, tenía notas regulares, no era la mejor alumna, pero tampoco era la peor, no destacaba, ¿verdad? Bueno, entonces por eso cuando yo me gradué, yo pensé que nunca iba a poder obtener una beca, pero a medida que pasó el tiempo y fui trabajando, surgió un proyecto en mi universidad, había un profesor que él quería formar un grupo de investigación en temas de logística, pero dentro de los estudiantes activos y dentro de los profesores, él no encontró a alguien que estuviera interesado. Entonces, una amiga me preguntó si yo quería formar parte y yo acepté. Aunque yo no sabía nada de eso, yo acepté, porque eso era como la actitud nuestra, hay que aceptar la oportunidad de ver qué hacemos, por qué vamos a aprender. Entonces, eso empezó en la pandemia, fuimos trabajando poco a poco, ellos fueron, los profesores fueron como nuestros mentores, nos enseñaron cómo escribir un artículo, cómo se presenta en una conferencia, y ese es un proyecto que hacíamos como una actividad extracurricular, por decirlo así, porque trabajábamos y dedicábamos las noches a eso. Más que todo, el grupo de investigación es relacionado a la logística, que es un tema que a mí siempre me llamó la atención, y así poco a poco fuimos creciendo, fuimos aprendiendo, y creo que eso fue lo que más me ayudó a mí para poder aplicar a la beca, creo que eso es lo que me hizo destacar. Eso es lo que quería preguntar, ¿tú sientes que esa actividad te destacó? Sí, yo siento que sí. Excelente. En cuestión de experiencia, ¿tú tienes cuántos años de experiencia? ¿Tenías experiencia de postular o no? Sí, yo tenía, en ese entonces tenía cuatro años de experiencia en áreas de manufactura y producción. Creo que también eso es algo que me ayudó. Cuento un poco, ¿no? Y cuestiones del inglés, ¿cómo estás con eso? ¿Más o menos? Sí, no soy un C1, creo que soy más o menos un B1, o sea, puedo leer, puedo escribir, me puedo expresar. Excelente. Entonces, es posible ganar una beca sin tener un inglés perfecto, sin tener el inglés perfecto, ¿no? Sí. Regresemos aquí, tú entraste a nuestro programa de mentoría, ¿y cómo te fue ahí? Cuéntame, ya tú entraste hace un tiempito a nuestro programa de mentoría, ¿no? Ya cambió un poco. Cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Participaste de las clases en vivo? ¿Participaste de las clases en vadas? ¿Qué es lo que aprovechaste de ese programa? Bueno, yo entré al programa, pero como yo entré en diciembre y yo quería empezar a aplicar a las becas en enero, yo pedí que me ayudaran a hacerlo como de forma acelerada. Entonces, yo vi los videos así, rápido, uno tras otro, y iba haciendo como las prácticas de la prueba de perfil, la ficha, y me ayudaron a revisarlo. Después, como yo ya sabía qué becas quería participar, entonces mandé mis documentos y los asesores me ayudaron a hacer las revisiones. Igual, fui viendo, por ejemplo, los módulos de las entrevistas, el módulo de cómo hacer una carta de motivación, cómo tiene que ser una carta de recomendación. Entonces, yo iba viendo la clase y aplicándolo al mismo tiempo. Estabas implementando todo, ¿viste? Excelente. Es interesante, ¿no? Porque tú, entonces, consumiste contenido y lo fuiste aplicando, ¿serás? Sí, era. Eso puede ser una buena recomendación, ¿no? Creo que yo también hago eso cuando estudio en varios cursos, porque tú vas colocando en práctica lo que vas aprendiendo, y en ese caso ya no tienes que volverlo a reverlo, porque muchas veces tú lo ves, haces apuntes, y luego tienes que empezar a leer eso de ahí. Exacto. Y, ¿tú utilizaste las clases y participaste de las clases en vivo o no? La vi las grabaciones. O sea, ustedes soían en la clase y yo la veía después, pero sí. O sea, lo veía y lo aplicaban. Excelente. Y cuéntame aquí, para ustedes entrar a esa mentoría, ustedes tienen que hacer una inversión, tienen que, en este caso, una inversión económica. ¿Y cómo fue para ti en ese momento? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Dudaste? ¿No dudaste? ¿Qué te preocupes sobre eso? Pues, al principio, como te digo, yo conocí la página de la comodidad, más o menos como en julio, julio, lo estuve viendo, y ya en diciembre yo decía, yo sí quiero la beca, y veía que ustedes publicaban los resultados, y dije, me voy a arraigar, o sea, lo voy a invertir, y algo tengo que aprender. Siempre se aprende algo, entonces, pues me arraigué, y creo que sí me dio resultado. Es interesante, no se puede preguntar. Nosotros, bueno, felizmente, hoy en día, que estamos entrevistando a ti, tenemos varios becarios, es común una beca ahora para nosotros, no lo era antes, ahora tenemos varios becarios, y cuéntame un poco sobre eso. Nosotros cada semana, generalmente, colocamos una entrevista a nuestros alumnos ganando becas, contamos esa historia de cómo fue, qué es lo que hicieron, qué es lo que no hicieron, y cuéntame un poco, en tu caso, ¿eso te motivaba, te frustraba, los becas no los veías? No, yo sí lo vi en tu canal de YouTube, creo que vi casi todas las historias de los becarios, para aprender también de los errores de ellos, ¿verdad? Y también algo que se me quedó de esos videos, es que ellos te decían que, o sea, uno se gana la beca, pero ahí empieza el trabajo real, ahí empieza el verdadero trabajo, de todos los trámites que hay que hacer, o los errores que uno no tiene que cometer, porque sí, ahí hay que hacer muchas cosas para llegar al país, y a la universidad, no es solo con obtener la beca. Y ese era, el estudio era, en ese caso, pues, entender cómo cometen ellos los errores. Exacto, para aprender de eso. Y en lo que respecta al monto económico, ¿fue fácil para ti? ¿Lo tenías? ¿No lo tenías? ¿Cómo fue? Ahora, como todo se puede, con tarjeta de crédito. Así lo hice. Perfecto, con tarjeta. Con la tarjeta. Lo voy a hacer y listo. Me voy a regalar. Dentro de este proceso, tú comentaste que recibiste algunos no. ¿Cómo recibiste esas noticias? ¿Cómo fueron? ¿Te frustraban? ¿Decías, ya ahora, caramba, no lo voy a conseguir? O, ¿cómo reaccionabas ante esos no que recibías de las otras postulaciones que tú también hiciste? Bueno, como era la primera vez que yo aplicaba, yo no esperaba que la primera dos se iba a conseguir tan fácil. Entonces, por ejemplo, en algunas no me aceptaron porque yo no tenía la nota que pedía la universidad. O tal vez porque esas becas se otorgaban en base a promedios altos y mi promedio no era más alto. Entonces, yo sabía que esa era una posibilidad. Pero igual, como había aplicado muchas, tenía la fe que al menos alguna, tal vez alguna me iba a aceptar. Y si no, pues el otro año iba a volver a intentarlo. ¿Tu objetivo era salir y...? Sí, probar. Mi objetivo era aprender ese año cómo aplicar y el otro año seguir intentando hasta que lo conseguí. Excelente. Y hasta que lo conseguiste, ¿no? Hasta. De lo que lo conseguiste. Y cuéntame aquí, mira, un poco, ¿cómo fue tu rutina de preparación en este sentido? ¿Cómo te preparaste? Porque veo que tú trabajas, perteneces a un grupo de investigación, todo eso demanda mucho de tu tiempo, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso de preparación en ese sentido? ¿Te organizabas? ¿Cómo te organizaste? ¿En qué horario estudiabas la mentoría? ¿Apenas para... ¿En qué horario buscabas las becas también? Ah, sí. Para entender algo así. Pues todo era en la noche. O sea, yo salía de mi trabajo, llegaba a mi casa y al menos de 8 de la noche a 12 me dedicaba a buscar, a leer, a revisar si tengo los documentos o hacer el plan de cuándo voy a solicitar, no sé, por ejemplo, las constancias a mi universidad o escanear los archivos o en algunas becas que le apliqué, pues había que hacer una preinscripción a la universidad. Entonces, dedicarme a ver eso, a leer los requisitos, crear los usuarios en la página. La verdad es que sí, hay que dedicarle bastante tiempo. Exactamente. Es bastante tiempo, ¿no? Es un trabajo... Sí, es un trabajo. ...que toma, que toma tiempo, ¿no? Y te pregunto eso porque muchas veces, pues, nosotros somos una guía dentro de este proceso, ¿no? Pero es importante comentar y es importante decir lo que, desde nuestro punto de vista, nosotros somos una guía, te guiamos, te comentamos, te revisamos documentos, mostramos cómo tu perfil queda un poco más atractivo, sacamos lo mejor de ti, pero nunca hicimos tus documentos, nunca te vimos lo que hizo nada. Es un trabajo que tú lo hiciste. Y aquí quería preguntarte, ¿tú consideras que el contenido que nosotros generamos en nuestra mentoría ayudó o fue suficiente para poder implementar las tareas, para poder implementar los documentos y así enviarlos a revisión y tener ese resultado que tú tienes? Sí, la verdad sí, porque como te contaba, yo veía el video y lo hacía así como a la par y entonces cuando yo mandaba a los revisores mis documentos para corrección, tal vez no eran cambios tan grandes porque creo que era eso, aplicar exactamente lo que estábamos viendo en el video y yo creo que sí me ayudó bastante porque hay cosas que uno como no tiene la experiencia, cree que las está haciendo bien, pero tal vez no las está comunicando de la mejor manera. Por ejemplo, decir por qué, por qué yo soy un buen candidato para ganarme esta beca o cómo tiene que ser una carta de recomendación para que te ayude a dar como soporte a los documentos que uno está presentando. Entonces yo creo que sí es bien importante. Mira, es interesante todo lo que tú comentas, cómo tú te organizaste, cómo tú aplicaste todo ese método. Y yo quería preguntarte aquí, ¿qué es lo que podrías recomendar a uno de los chicos que están al igual que tú con ese sueño de estudiar en el extranjero, de realmente ver esto de aquí, de que es posible contestar una oportunidad académica? No tenemos alumnos, muchos alumnos hondureños, son pocos, son pocos los becares hondureños, no sé, la quinta máxima, no tenemos mucho. Pero cuéntame, ¿qué es lo que tú podrías recomendar a estos chicos que están por ahí y que también quieren aplicar a una beca? Pues lo primero que les diría es que primero decían como qué quieren estudiar, ¿verdad? Hay que hacerse como un camino, por ejemplo, si a ti te gusta, no sé, en mi caso de ingeniería, si te gusta la logística, si te gusta la producción, si te gusta la seguridad ocupacional, entonces hay que enfocarse en eso, hay que empezar a ver las universidades, no solo aplicar a cualquier beca, sino ver algo que uno considere que te va a mejorar tu perfil profesional. Ver qué piden las becas, leerlo con tiempo, analizarlo, después conocer el programa, o sea, qué ofrece la universidad, qué busca la universidad en sus alumnos y pues al momento que ya uno quiera vender como su perfil como para la universidad que te elija, aplicar eso, ¿verdad? Es como estudiarlo, estudiarlo, qué quieren ellos y cómo yo demostrarles que yo soy un buen candidato para eso y que también puede ser un proceso largo, hay que intentarlo y si fallamos pues hay que aprender esos errores y seguir intentando, no hay que rendirse, algún día lo vamos a conseguir. Perfecto. Algún día es que lo vamos. Muy buena esa recomendación ahí porque es verdad que con todo ese proceso de aplicación en algún momento realmente lo van a conseguir si ustedes colocan en práctica lo que enseñamos, ¿no? Un poco aquí ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿cuándo viajas? ¿cómo vas a hacer lo del trabajo? ¿qué es lo que pasa? Cuéntame un poco aquí cómo funciona ese proceso. Pues las clases empiezan en septiembre de este año y finalizan en julio, entonces yo tendría que estar viajando la primera semana de septiembre para la universidad y pues en el trabajo pues tengo que hacer un arreglo para que me dejen ir y no haya ningún problema. Perfecto, entonces tú ya estás próxima a viajar, ya estás sacando cuestiones de visa y todo eso y es fácil sacar en tu país todo. Eso es de lo más complicado, creo que eso es más complicado que aplicar a la beca. Guau, entonces son nuevos desafíos que tú tienes que enfrentar, ¿no? Mira, creo que te he preguntado todo lo que quería preguntarte, realmente es súper interesante ver cómo ustedes consiguen esas oportunidades académicas, se repite lo mismo en los perfiles, es la consistencia, es aplicar lo que nos enseña y mira, felicitarte, aprovecha al máximo esa experiencia en el extranjero, realmente va a pasar muy rápido el tiempo, aprovecha al máximo ese día a día que tú vas a tener allá y pues cualquier cosa que tú necesites acá de la comunidad de intercambio de nosotros, recuerda que nosotros estaremos aquí para ayudarte, para poder en este caso guiarte en ese proceso hasta que tú pues llegues allá al país del destino, ¿no? Bueno, muchas gracias y ojalá que lleguen pronto a los mil becarios, no 200, sino mil y creo que así lo vamos a conseguir. Vamos, vamos, vamos a acelerar así que lo conseguiremos, mira, te agradezco mucho por tu tiempo, agradezco mucho por la disposición que te colocas ahí en este trabajo para poder colaborar aquí con la comunidad del intercambio y mira, te deseo muchos éxitos y te agradezco también mucho por la confianza en nuestro proyecto, por confiar en lo que nosotros hacemos y principalmente por ayudarnos a cumplir con nuestra meta de impactar la vida de varios jóvenes latinoamericanos y ver que realmente es posible ganar oportunidades académicas preparando documentos de manera adecuada acorde a que la beca está teniendo, ¿perfecto? Listo, gracias. Entonces, mira, un gusto conocerte por acá, pídete mucho y te mando un fuerte abrazo. Gracias, igual. Mucho gusto. Chao, un gusto. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, Gracias por ver el video